María Flamina Agualimpia Mosquera, soy madre sustituta. María Piedad Mosquera Caicedo, soy madre sustituta. María Astrid Perea Copete, soy madre sustituta, cuido a los niños, con mucho amor cuido a los niños. En el departamento del Chocó, la ONG Crecer en Familia opera el programa de Madres Sustitutas, mujeres que de forma voluntaria han decidido acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ofrecer sus servicios como madres de niños, niñas y adolescentes que de una u otra forma han sufrido de algún tipo de vulneración de derechos. Se nos asignan niños a nuestro hogar, el tiempo que bienestar lo estipuló conveniente para que esos niños, porque esos niños que vienen con vulneraciones, son vulnerados a sus derechos, entonces ellos les asignan a esos niños a nuestro hogar para que esos derechos sean restablecidos. Derechos como a tener un hogar, a tener una familia, como alimentación, a su vestimenta, derecho porque hay niños que vienen sin estar registrados, derecho a un nombre, un apellido, derecho a la educación. Ser madre sustituta para mí es una labor muy grande, es como... Haga en cuenta, uno tener un niño, acogerlo, cuidarlo, estar pendiente de ellos, darle lo que ellos necesitan. Y bueno, una madre común y corriente, haga en cuenta que uno tener un niño, aunque no sea de uno, acogerlo como su familia y brindarle las cosas que ellos necesitan. Gracias a este programa de restablecimiento de derechos, en el Chocó hay 47 hogares sustitutos, con niños y niñas que encontraron en estas familias una alternativa para salir adelante, cubriendo sus necesidades básicas como salud, vivienda y educación, entre otras. Los he escogido de mesecitos y me los han llevado en adopción. Entonces cuando uno ya está encariñado, señor, esos niños, vienen que se los van a llevar en adopción. A ellos le da muy duro, señor, a uno. Yo he llorado por esos niños. Yo siento en las noches el llanto de ellos, señor, como que los tuviera allí. O yo, mucho los quiero. Demasiado, uno se encariña tanto, señor, con esos niños. Que siente que son su familia, señor. Como que fueran de su propia sangre. Son muchos los casos y diferentes las razones por las cuales un niño necesita un hogar. Pero lo que sí es cierto es que siempre encuentra una mano amiga que lo recibe en el seno de su familia, como la historia de Gildo, un niño en situación de discapacidad, que gracias a su mamá sustituta ha podido superar en parte sus limitaciones. Llegó aquí a mi casa, senté en una silla de ruedas, se lo acostaban, y ahí me tocaba levantarlo, a darle la comida, a todo, jugo, todo me tocaba dártelo porque no hacía nada. Era como un vegetal. Cualquier cosa que yo le diga, si no le gusta, me dice que no. Y si sí, me dice que sí. Y así, y así. Y cuando a poquito, iniciamos nosotros enseñarle. Diga papá, diga mamá, y así. Es una terapia, terapia de aquí, todos mis hijos, mis maridos, todos los de la casa. Y el niño, ya hoy en día, ya lleva dos años de estar aquí en el hogar, ya habla. Y para terminar este homenaje a las madres sustitutas, escuchemos a María Angélica Lozano Valencia, una joven de 22 años que salió adelante gracias al programa en el cual ha permanecido desde que era muy niña. Para mí ha significado mucho porque el ICBF me ha brindado muchas posibilidades dentro de lo que yo nunca pensaba poder obtener. Digamos, tener un grado de estudio, tener una familia, un hogar y sentirme una persona normal. No, 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 nada.